amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que smartmatic acusa a rudy giuliani de excusas al estilo el perro se convirtara para evitar entregar documentos en demanda por difamación la compañía de tecnología de votaciones smartmatic criticó a rudy giuliani en documentos judiciales el lunes por la noche acusándolo de fabricar excusas tras excusas para evitar entregar documentos en su demanda por difamación masiva para él fox news y otros que difundieron mentiras sobre las elecciones del 2020 smartmatic afirmó que rudy giuliani realizó a medias búsquedas manuales de sus dispositivos que llevaron a resultados absurdos y diferentes después de que perdió su iphone smartmatic afirma que giuliani sólo produjo dos tweets públicos en respuesta a sus amplias solicitudes desde documentos sobre sus actividades en el 2020 y sus apariciones en fox news donde afirmó repetidamente que la compañía de votación manipuló los resultados de las elecciones presidenciales el perro se comió mi tarea tengo que lavarme el pelo no puedo salir estoy enfermo desde el principio de los tiempos la gente ha inventado excusas para evitar hacer cosas que no quiere hacer esto es exactamente lo que giuliani ha hecho aquí escribió smartmatic durante meses giuliani ha inventado excusas para eludir sus obligaciones de descubrimiento hasta la fecha rudy giuliani no ha producido un solo documento no público que responda a las solicitudes de descubrimiento que smartmatic emitió hace 14 meses para resolver el asunto smartmatic le está pidiendo a un juez del estado de nueva york que obliga a rudy giuliani a entregar los materiales y presentar una declaración financiera que respalde sus afirmaciones de que no puede pagar un proveedor externo para manejar la gigantesca solicitud de descubrimiento smartmatic también quiere que rudy giuliani enfrente sanciones y pague algunos de los honorarios legales de la empresa el enfoque del smartmatic imita lo que rudy giuliani ha enfrentado en otra demanda por difamación relacionada con las elecciones de 2020 ese caso presentado por dos trabajadores electorales de georgia fracasó cuando rudy giuliani luchó por realizar búsquedas exhaustivas en sus registros para cumplir con la citación el juez de ese caso ordenó a rudy giuliani pagar más de 90 mil dólares en honorarios legales el caso aún está en curso y es probable que tenga que pagar aún más en una declaración jurada en el caso smartmatic giuliani dijo que perdió el iphone que usó entre noviembre de 2020 y abril 2021 pero pudo buscar documentos en sus copias de seguridad basadas en las nubes también dijo que hizo una búsqueda manual en su iphone y ipad actuales pero no pudo encontrar ningún mensaje de texto con las palabras claves que smartmatic está buscando como parte del proceso de descubrimiento también dijo en la declaración jurada el 23 de junio que había resolvido mis diferencias financieras con el proveedor de descubrimientos y prometió comenzar a entregar documentos a smartmatic de forma continua en julio smartmatic dijo en documentos judiciales el lunes que rudy giuliani luego se retractó de ese compromiso cnn se ha comunicado con el abogado de giuliani en búsqueda de comentarios después de las elecciones de 2020 smartmatic demandó a fox news su corporación matriz varios de sus presentadores giuliani y otras entidades y figuras pro trump la compañía con sede en florida busca 2.7 mil millones de dólares en daños fox news y otros acusados niegan vehemencia haber actuado mal la cadena de derecha pagó 787 millones de dólares para resolver una demanda similar a principios de este año de otra empresa de votaciones electorales dominion voting systems el acuerdo se produjo después de que los correos electrónicos internos de fox news revelarán que muchos ejecutivos corporativos miembros de la junta personalidades de la televisión productores y editores en privado no creían que las afirmaciones que se difundían en el aire de que dominion manipuló las elecciones del 2020 contra donald trump el caso de smartmatic es uno de varios frentes en los que giuliani enfrenta un intenso escrutinio legal fue nombrado co conspirador no acusado en la acusación histórica del fiscal especial jack smith contra el expresidente donald trump que los acusó de conspirar para defraudar a los eeuu al tratar de subvertir la transferencia de poder después de las elecciones de 2020 los fiscales estatales en georgia también están investigando sus intentos de interferir con las elecciones en este estado y se espera decisiones de acusaciones pronto el exalcalde de la ciudad de nueva york también enfrenta una demanda por difamación de los trabajadores electorales de georgia a quienes reconoció recientemente que los había difamado al vincularlos falsamente con el fraude electoral pero sostiene que no hubo daño el juez en ese caso advirtió previamente a giuliani que podría enfrentar sanciones severas por cuestiones relacionadas con el descubrimiento que son similares a su supuesta obstrucción en el caso de smartmatic pero la empresa de tecnología de votación smartmatic descargó sobre el exalcalde de la ciudad de nueva york convertido en el abogado de donald trump o rudy giuliani y dijo que entregó una serie de excusas ridículas para retrasar o evitar la entrega de pruebas en su extenso caso de difamación en su contra el perro se comió mi tarea tengo que es lavarme el pelo no puedo salir estoy enfermo desde el principio de los tiempos la gente ha inventado excusas para evitar hacer cosas que no quieren hacer esto es exactamente lo que rudy giuliani ha hecho aquí escribió la compañía según cnn durante meses rudy giuliani ha inventado excusas para el inicio sus obligaciones de descubrimiento hasta la fecha giuliani no ha producido un solo documento no público que responda a las solicitudes de descubrimientos que smartmatic emitió hace 14 meses en diciembre de 2020 el rudy giuliani cometió perjurio ante un comité de la cámara de representantes de missouri esa no es nuestra evaluación es suya giuliani el exalcalde de nueva york se convirtió en el principal propagador de las mentiras del entonces presidente donald trump tras las elecciones de ese año admitió recientemente que su acusación de fraude electoral contra los trabajadores electorales de georgia era falsa entre los engañados por esa mentira se encontraban miembros del comité especial de supervisión gubernamental de la cámara de representantes de missouri ante los cuales giuliani testificó a través de su ese mes bajo juramento presionando las mismas afirmaciones que ahora admite que no eran ciertas los republicanos legislativos de missouri en ese momento estaban haciendo todo lo posible para resolver la gran mentira de trump de una elección robada a pesar de la evidencia incontrovertida incluso entonces de que todo era una tontería los que permanecen en el gobierno de missouri hoy tienen suficiente respeto por sí mismos y más concretamente suficiente respeto por sus electores para ahora responsabilizar a giuliani por un cargo de perjurio el problema se derriba de una demanda por difamación pendiente contra giuliani por parte de rudy freeman y wonder sayin moss los trabajadores electorales de georgia madre e hija y las que se dirigieron a giuliani y otros que afirmaron en un vídeo los mostraba metiendo boletas en una maleta el vídeo no mostró tal cosa pero los secuaces de trump difundieron la mentira con la suficiente diligencia como para someter a freeman y moss a una peligrosa campaña de acoso por parte de los desquiciados partidarios de trump eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo y